Esto, esta vez, volverás a visitarme por las noches Pondrás en práctica lo que dijiste Entender que en realidad nunca te fuiste Y si esto acaba mal Estarás a ti, no sigo hasta el final Pondrás en práctica lo que dijiste Entender que en realidad nunca te fuiste Y si esto acaba mal Estarás a ti, no sigo hasta el final Pondrás en práctica lo que dijiste Pondrás en práctica lo que dijiste Entender que en realidad nunca te fuiste Y si esto acaba mal Estarás a ti, no sigo hasta el final Pondrás en práctica lo que dijiste 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 Pondrás en práctica lo que dijiste